¿Qué es la perspectiva del resiliente colectivo? Queramos o no, se pueden ir modificándose un lado hacia el otro y nos conforman ciertas soluciones y en eso es en lo que se va a hacer la resiliencia, en ser flexible, en ser empático con el otro, con la otra, entonces una de las herramientas esenciales es precisamente conocerte. Y la corriente Gestalt también es muy nueva, tiene 50 años y está creada por un psicoanalista y entonces quiere romper con eso y lo que la Gestalt está proponiendo es, no es tanto el discurso sino el impacto que tiene en el cuerpo y sobre todo es una corriente que apuesta por lo de la semana. ¿Cómo nos estamos relacionando nosotros en este momento? ¿Cómo nos estamos relacionando aquí y ahora, tú y yo? Y el terapeuta, el facilitador pasa de estar aquí, pasa de estar en el mismo lugar que el paciente. Porque uno de los principios de la Gestalt y del humanismo es que yo no soy experta en tu problemática. El que es experto en tu problemática, el que es experto en ti, es tú. Yo solo te voy a acompañar porque yo no sé lo que tú sientes, cómo lo sientes, qué quieres, qué necesitas. Yo solamente voy a estar aquí para ayudarte a que tú encuentres tus recursos. Ese es el principio de la Gestalt. Bueno, no, desde que era muy chica, yo soy la oreja negra de la familia porque no tengo filtros a decir las cosas, siempre digo chingadeas. Si nosotros podemos compartirles algo, es que la posibilidad de saber cómo están, está no solo en cómo se sienten, no es solo cómo están físicamente, sino cómo lo puedo enunciar, que esa es la parte que me toca a mí, enseñarles a ustedes, que encuentren que a partir de su voz pueden reconocer cuando dicen cómo estoy y digo y dicen bien, y tú dices, no estás bien, no te hagas güey. En el caso de Alejandro, que está tras la cámara, comúnmente él hace la parte de meditación y nos encamina para un trabajo más centrado, es decir, nos pone a tono a los que vienen para que empecemos el trabajo real con la terapia, con la maestra de la voz, y para cerrar con Pita. Yo quiero compartir algo, a ti, antes de que pueda, por favor, no hay herramientas que me han dado. La meditación, esto de registrar y decirme a mí mismo, lo hago todos los días, lo hago cuando precisamente y precisamente la palabra que decía, que no quería ocupar, era como joder, la correcta es facilitar, registrarlo, entenderlo, quererlo, querer ese sentimiento, ya sea enojo, hace 15 días me la vi con mi mamá y al día siguiente, súper bien, pero ese amor no lo había hecho, o sea, el amor se me queda con el resentimiento, ¿no? Muchas gracias. Hoy en día, esas herramientas, es bonito, es rico.